Cristian Carvajal Suéltale las acapelas Dale con todo, DJ Solo Siempre vivo así Mi vida solo ¡Ay, mi mamá! Hola, hola Te llamo porque te quiero ver un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el ritmo Este es el DJ que no miente en la salsa Escúchala, tóxica No soy ni la sombra del que conociste Sansa Soy una gaviota perdida en el mar Directo al corazón DJ Cristian Carvajal Todo empezó hace un mes Cuando calmando su sed y dormida Confundió mi nombre La sentí tan voraz Tan amante Y su tiempo nunca No fue conmigo Y con resignación Soporté la cruz al decirme De frente a sus planes De frente a sus planes Y así me criaste el hoy Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago la calle Quizá ella tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro El adiós Nada le reproché Morí un instante Lo sé Pero es que ya No la podía retener Cortas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Háblale DJ Corral de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Directo al corazón Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene vida Una aventura fue para ti Y fácilmente Y fácilmente En tus redes caí Un trago marco Que de ti recibí Ahora no sé No sé Qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Para todas las nenas Dj Cristian Cristian Carvajal El papito de las nenas Directo al corazón Mi padre Pa' que sigan viendo rostro La salsa baú La salsa baú Que aquí te gusta Más nada Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Este aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Dj Cristian Carvajal Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré No creía que doliera Tanto por error perderte No pensé que esto me fuera A partir el corazón Lo había amado Lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde Porque sin ti no vivo Enamórate Si tú me dieras nuevamente Si tú me dieras nuevamente El privilegio De ser el dueño de tu amor Y tus caricias Te asombrarías de saber Que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo De mi vida De mi vida No ha habido nadie Que te arranque De mi alma Porque mi mente Sigue intacto Tu recuerdo Extraño Extraño tanto aquel amor Que tú me dabas Que ya mi vida No es la misma Sin tus besos Mi amor Quizá porque eres La única A quien de veras He amado así He abandonado La búsqueda De alguien Que me haga Olvidarte A ti Quizá porque eres La única Que vive aún En mi corazón Sueño tener La oportunidad De reconquistar Tu amor Tú sigues siendo La única La única Yo Néstor G Me complace presentarles A Cristian Carvajal Brillando con luz propia Y por qué Preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones Emociones amor Desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías Para mí Al final La distancia La distancia no importa Si he vuelto Por ti Un día más Para andar Para hablar Para amar Para contarte mi historia De amor Para cantarte nuevamente Una canción No 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 Si te vas Yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado No Tú eres lo mejor Que yo Encontré la vida No te dejo escapar No te dejo escapar Ya no sé lo que decir Sobran las palabras Y grita mi ser Es obvio el amor Que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puedes ver ¡Váyanlo! Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada anochecer No ves que de rodillas Estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Te enterra mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decidirme A decir la verdad Amiga Pásate el corazón Si estoy cerca de ti No miento Ya sabes que yo a ti No te podría mentir Es que tú no entiendes Que te estoy amando Este amor se crece Y tanto me hace daño Me duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Y para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Si vida a mí Solo te da tu reflejo Y esa indiferencia A mí me va a bajar Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amante Y la ilusión Que tienes Que sentir Que te ames Estoy por todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor a mí DJ Cristian Carvajal Humilde y original Marcando un buen espectáculo donde me pare Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Con esfuerzo y dedicación Sin envidiarle a nadie Cristian Carvajal El pavito El pavito El pavito de las nenas El pavito de las nenas Esas cosas que jamás soñar Y mientras tanto Me vuelvo loco De pensar cosas Me pongo nervioso Y al final Mi deseo Me brota por la piel Deseo tus besos Con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la brisa Deseo la brisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido Me desata Más placer Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata Como a una cualquiera Que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor mi vuelva DJ Cristian Carvajal Humilde y original Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Necesito hoy sentir En tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que te gasten Mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir En tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos DJ Cristian Carvajal El pavito de las nenas Bambí El pavito de los Que noвор져 Estudład Super